¡Ale! 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 ¡Venga, tres! ¡Ale, tres! ¡Ale, tres! ¡Ale! ¡Venga, tres! ¡Ale! ¡Venga, tres! ¡Ale, 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 tres! ¡ ¡Vámonos! 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 ¡Tres! ¡Ale! ¡Está con suerte! ¡Venga! ¡Tres! ¡Ale! ¡Venga! ¡Tres! ¡Ale! ¡Alto! ¡Tres! ¡Ale! ¡Alto, poito! ¡Ale, al Hopper! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres! ¡Ale! 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 ¡Pré! ¡Vale, Lela, ¡dává, divá! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós!